Música Muy buenas chicos y chicas de youtube y aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy les voy a enseñar a como tamear al megalodon en arc móvil la criatura submarina más conocida de todos los tiempos tanto en arc como en la vida real el hábitat del megalodon es obviamente en todo el océano lo único difícil es encontrar un buen nivel ¿Cómo lo podemos tamear? para tamear a esta criatura necesitamos llevar un tanque de buceo y aletas después tendremos que encontrar al mech que querramos y si está con otros megalodones debemos matarlos para que no estorben durante el proceso del tameo una vez despejada la zona de depredadores dormiremos al megalodon con flechas recuerden que bajo el agua la única arma que podemos usar es el arco o la ballesta así que estaremos obligados a dormirlo con flechas sí o sí podemos usar flechas tranquilizantes o flechas tóxicas que son más eficaces podemos dormirlo así normal y también podemos ir montados en un dino acuático como el ictosaurio y desde ahí le empezamos a disparar ¿Cuál es su comida favorita? la comida favorita de este dino es la carne de pescado normal y la carne de pescado de primera pero si ustedes usan kibble su kibble favorito es el kibble de espino o espinosaurio aquí les dejo en pantalla cómo se hace el kibble de espinosaurio una vez tomeado les recomiendo que le suba mucho peso, daño y vigor lo demás le pueden subir si es muy bajo o porque lo quieren mejorar más y para los que quieran saber su montura se desbloquea al nivel 47 y una advertencia, si ustedes tienen un megalodón o van a tener un megalodón deben tener un lugar donde guardarlo nunca hay que dejarlo en la orilla así porque una vez tomeado este dino será atacado por otros megalodones y si no nos damos cuenta de que está siendo atacado va a morir por eso es necesario mantenerlo encerrado y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y hoy no tengo nada más que decir así que vamos con los saludos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!